Buenas noches. Contanza, contigo. Y continuamos con una respuesta nuclear contundente. Esa fue la amenaza hacia Surcorea que lanzó Kim Jo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, aumentando la tensión en la zona. Conocida como la mujer más poderosa de Corea del Norte, Kim Jo Jong, hermana del actual líder, se ha convertido en una figura rodeada de misterio que causa cierto temor en el resto de Asia. Habituada a realizar pocas pero potentes declaraciones, este martes apuntó sus guardos directamente contra su vecino del sur. Si Corea del Sur elige la confrontación militar contra nosotros, nuestra fuerza de combate nuclear inevitablemente tendrá que cumplir con su deber. Con este mensaje, leído por la única presentadora de noticias del país, la hermana de Kim Jong-un elevó todas las alarmas, ante lo que podría ser una escalada de tensión entre ambas naciones. Aunque, de momento, algunos analistas piden cautela. Yo lo que creo es que hay que quitar el dramatismo de lo que está ocurriendo en este momento entre las dos Coreas. Hay que considerar que Pyongyang tiende a recibir con estas muestras de fuerza a los presidentes surcoreanos. Lo vimos en 2013, lo vimos en 2017, y lo estamos viendo ahora después de las elecciones presidenciales del 9 de marzo. La complicada relación en la península se intensificó después del lanzamiento de este misil intercontinental desde territorio norcoreano a finales de marzo. Una prueba militar liderada por Kim Jong-un, quien ignoró la prohibición internacional que rige sobre este tipo de armamento desde 2017. El gobierno condena fuertemente el lanzamiento como una clara violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras el lanzamiento del proyectil, distintos países exigieron a Corea del Norte poner fin a sus ensayos balísticos. Desde Surcorea aseguraron que sus fuerzas armadas tienen la capacidad para detectar con precisión cualquier prueba de misiles y responder rápidamente. Declaraciones que molestaron a Kim Yo-yong, quien tiene 34 años y hoy se posiciona como la principal heredera del régimen. Nos oponemos a la guerra. Si ambos ejércitos combaten, la nación coreana en su totalidad va a sufrir un desastre. Un nuevo enfrentamiento en la península coreana que sin duda inquieta a todo el mundo.